Cortulua intentará ratificar en el Estadio 12 de Octubre el alto rendimiento que el grupo tulueño tiene en el cuadrangular. Hay una gran expectativa por lo que significa el resultado de acá de local. Nosotros tenemos el objetivo claro, las metas claras, sabemos para dónde vamos, no hemos ganado nada. Esperemos el día sábado ratificar ese triunfo que se consiguió en Barranquilla. Sí, sabemos que depende de nosotros. Hicimos una tarea importante allá en Barranquilla, pero tenemos que ratificarlo acá. Si no, no vale de nada los puntos que estemos sacando por fuera. Tenemos la clasificación acá en casa y esperamos conseguirla. El equipo de la Arenosa buscará robarle los puntos al conjunto centro Vallecaucano en condición de visita, así como lo hicieron los jugadores dirigidos por Mayer Candelo en el Estadio Romelio Martínez. Barranquilla es un equipo que donde quiera que va, va y propone. Nosotros en Barranquilla ganamos muy inteligente. Esperemos acá de local también proponer, pero también saber que con inteligencia podemos lograr los tres puntos, que es lo que queremos. No, es un rival muy difícil, es un rival muy aguerrido, que juega mucho defensivamente y así mismo lo vamos a esperar acá. Allá nos hicieron una línea de cinco, cuatro en la mitad, prácticamente todo el equipo atrás. Entonces yo creo que acá va a ser igual. El calendario del grupo afavorece a Cortuló en la última recta de la fase final. Los dirigidos por el experimentado Mayer Candelo, al obtener dos triunfos consecutivos, asegurará su cupo a la final del primer semestre. No, ganando, ganando. Tenemos que ratificarlo, como te lo dije. Tenemos la oportunidad acá en casa con dos partidos, los cuales Dios mediante nos pueden dar la clasificación. Hay mucha expectativa por los dos juegos que tenemos de local, pero vamos paso a paso. Primero Barranquilla, esperemos el día sábado, como te dije, ratificar eso y por qué no sumar de tres y montarnos aún más en la tabla. Aunque el grupo está motivado, no se confían por la situación dulce que atraviesa el equipo corazón. Seguirán con trabajos durante la semana para consolidarse como el mejor equipo del grupo A.